¡Aleluya, gloria, Señor! ¡Prepáremonos cada día porque no sabemos la venida del Señor! ¡El Señor viene de las iglesias y manchas sin arrugas! ¡Señor! ¡Ayúdanos, señores, para prepararnos cada día que ha lavado el Señor! ¡Ayúdanos, señores, para prepararnos cada día que ha lavado el Señor! ¡Si viera hoy por supuesto! ¡Y tú preparado, ¿dónde estás? ¡Búscale, búscale ahora que el tiempo no desperdicies tu tiempo! ¡Qué mañana tarde será! ¡Búscale! ¡Te aseguro que dirá muy bien! Si le buscas hoy, cuéntete darás De que ese vino es más seguro con él Señora, yo con la espaladilla Voy a llegar a la meta final Sin ti, Señor, nada somos Y cada día, Señor, necesitamos de tu Padre Te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Buscando algo conmigo Eres lo que te detiene Para dejar tu vida a él No te enviaré los pies Porque al fin no fue un año que me Búscale 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 ahora que hay tiempo No desperdices tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá Muy bien Si le buscas hoy, cuéntete darás De que ese vino es más seguro con él Te amaremos de rato El Señor viene a ti en la iglesia Sin marchas, sin arrugas Gracias, Señor Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos das Quiero llamar y decir tu nombre, Padre Si en el interior ya no podemos crecer, Padre Te adoramos, Señor Amén, gloria al Señor